¿Qué onda gente? Bueno, un vlog medio improvisado que acabo de decidir Me salí a los peos de casa, me estoy yendo a conocer a mis ídolos Ah, la chica tenía muchos ídolos, sí, bueno Esta vez no tiene nada que ver con el mundo de YouTube Pónganle, ahí esperen que tengo como que manejar Encima estoy yendo tarde Me estoy yendo a ver a los mismísimos Nadie dice nada y estoy tipo realmente erizada Estoy yendo a buscar a Maru, que vamos a ir juntas a verlos Adelante de la arena, no sé si dije dónde era Perdón No caigo todavía, que los voy a ver en vivo Soy fan hace bastante tiempo ya Fue Maru la que me los inculcó Maru fue la que literal me hizo conocer a Marti Benza y a los de nadie dice nada Me rompió las bolas, mirá, 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 mirá Y un día me enganché y a partir de ahí, listo O sea, tipo todas las mañanas nadie dice nada, no hay otra Puse un look así como muy falchita por las dudas Ojalá se me dé y me suban al escenario En una de esas, no sé, yo estoy pa' esa Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Así que bueno, les voy a estar blogueando un poco de Qué onda el show, qué onda la entrada, qué onda absolutamente todo Ya veo que cuando arranquen el café Tipo me erizo, listo Ahí tipo me muero Buenas Qué onda la banda de YouTube Buenas Ya estamos acá en la de la arena Estamos muy nerviosos Y a Maru le doy vergüenza, me parece Así, así Trola Veníamos tipo con Maru así en el auto, no sé qué Y de repente pasamos por la parada ¿Ese no es Juan? El hermano, bueno, estoy esperando el Bondi Top 5 Lo levantamos y lo trajimos hasta acá ¡Juan! ¿Cómo andás? Sí, no te levantamos para hacer contenido Bienvenido La youtuber más famosa del país ¿Te querés ganar un sorteo? Bueno, comenta el video, suscríbete y te ganás un día con la youtuber del momento No hay que haber mandado que querías participar del juego de los juicios y ahí te subían Ahí no sé cómo irá No sé si mandaron Le tuvo miedo del éxito, o sea, no la van a subir Miren dónde estamos Voy a estar yendo y viniendo, o sea, apareciendo lagos del futuro Como para ir comentando un poco más las cosas que están pasando en este video Por ejemplo, Maru, hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha Me sigue sosteniendo que en algún momento, nadie dice nada Alguien subió una story o alguien subió algo diciendo como que iban a hacer un juego de los prejuicios Y para mandar, como completar un formulario o alguna cosa así Para participar del juego de los prejuicios Que para mí esto no existió Estuvo en su mente Sí enviaron un formulario, pero no era del juego de los prejuicios Y después lo que sí dijeron es que vayan bien lukeados, no sé qué Porque Octavio, bla 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 Nunca nadie dijo nada del juego de los prejuicios Si alguien acá que sea fanático de nadie O sea, supongo que si estás acá, sos fanático de nadie Si no sos fanático de nadie, anda por favor a mirarte un video Si hay alguien que sepa esta data Tipo de si habían pedido para jugar el juego de los prejuicios o no Que me lo comente, por favor En un momento vas a saltar Agustina va a hacer un gran salto Y va a ir subiendo al escenario y yo lo voy a capturar todo Y ahí va a ir un salto a la fama Ahora solo No, la boludita esta tenía un trabajo Filmar mientras me ponían los brillitos No pudo controlar la cámara Y Juan Rojo, Juan Rojo, ni siquiera se prendía Pero pará Esto ahora solo lo está viendo Juan Ramón Pero en un año Luis Ramón Luis Ramón, disculpá En un año van a ser millones Una birrita Unos chetos Unas leyes de sabor a culo Estamos un poco preocupadas Porque como que está un poco vacío el ambiente Es muy difícil llenar una tela arenada Falta igual media hora más o menos para que arranque Pero está como Hay poca movida De más Está a decir Que los recontra remil Subestimamos Loco Tipo se llenó Le agotaron la función Justo que capos Que capos Amigos Este audio es para que apaguen los celulares Porque están a punto de licenciar un show ¿Vos sos boludo? No 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 Hay más seguidores que suban esto y me toqueten Que me arroben en toda, primo Bueno, grave Nada por lo que quiera Dota, no sepa en qué bajo tomo haciéndote la voz No Disfruta No es una buena historia ni perfiles el izquierdo Hombre ¿Cómo, cómo, cómo arrancamos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, y qué decir, cuando arrancó el show fue bastante loco todo, o sea, estábamos todos a cual estadio, gritando la canción, hoy viendo el programa de nadie dice nada, Nico Contó, Nico entra, no sé qué, todo divino, todo, nadie dice nada La canción seguía y seguía y se repetía yo Claro, Nico tenía que hablar y no le salía, no le estaba saliendo a hablar Entonces Gaspi, tipo, repetía la canción una y otra vez, una y otra vez porque Nico no estaba pudiendo articular sus palabras de la emoción que estaba manejando ¿Qué más? Bueno, las entradas de los chicos, increíbles Muy booooooo, muy booooooo Yo lo conocí y se llamaba Ignacio, le decía Nacho Pero ustedes lo conocen como... ¡El Pulpo! ¡El Pulpo! ¡El Pulpo! ¡El Pulpo! ¡Ole! Con la que más me queda igual, Nachito, Nachito sos un capo Fue épica, era el verdadero rockstar Nico y Flo la gastaron con el baile Y Momi, qué tipa, loco, qué tipa Bueno pero esto no, Lovó ¡Woooo! Pero me decís que me ha sido en esto ¡Oh! ¡Nantito! Yo te agradezco algo ahí, correcto Yo te entiendo De vos ya teña 45 cuando estabas con la canción de eso La línea pusieron en el tema de Nachi ¡Es mucho! ¡Es muchísimo! El típico juego que hacen de Es Toxy o Tiene un Punto y Malas Experiencias Sexuales Además de llenar este formulario, vos agarrabas y ponías En qué sector estabas En qué asiento, qué fila Todo. Entonces, los chicos Seleccionaron tres respuestas De lo de Es Toxy o Tiene un Punto El otro campo, no sé, como que no se hizo Y el show Consistió un poco en debatir Esos temas. Además de chistes Que hicieron, tipo medios internos, no sé qué Pero como que, bueno Eso, ponerle que fue más como secundario Lo que hicieron, que estuvo muy bueno para mí Habían dicho como que Nico se iba A recorrer todo delante de la arena, no sé, no sé cuánto Bla. Así fue Eligieron, tipo, eligieron A una persona de cada, como, piso Entonces, literal Se recorrió todo delante de la arena El primero que eligieron estaba ahí, tipo, en el piso En el piso de abajo, todo bien Le hizo la pregunta Siguiente, tipo, Nico tenía que salir corriendo Tipo, como que salía del lugar Y tenía que ir por afuera Subir las escaleras, tipo, corriendo Los camarógrafos que lo perseguían O sea, estuvo, tipo Era, fue muy loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!